Feliz sábado, Dios les bendiga a todos. Como han notado, hemos estado hablando de los milagros. Si me preguntaran a mí, ¿qué es un milagro a través de mi vida? Cambiaría mi respuesta. De ahí de los 12 a los 15 años, mi respuesta sería que mi mamá no me pegara cuando me escapo todo el día. Eso sería un milagro para mí. De ahí de los 17, 18, que la muchacha que la había estado mirando hace ratos, que me hiciera caso. De los 20 a los 22, que pasara todas las materias. Los milagros en mi vida han sido muy interesantes. Hoy estamos hablando de los milagros y la definición que tiene el diccionario es un efecto extraordinario en el mundo físico que sobrepasa todos los poderes humanos conocidos y los atributos son de una causa sobrenatural. Es un evento inexplicable por las leyes naturales o las leyes científicas. Un milagro es un acto divino de intervención, restauración o providencia hacia la naturaleza o la creación. El milagro no quiebra las leyes de la naturaleza, sino que restaura el valor cual tenía la naturaleza como tal antes de la caída. Ya entendemos que es un milagro. Y quizás muchos de nosotros hemos visto milagros en nuestras vidas. Hemos experimentado esos milagros. La pregunta es, ¿hay alguna condición para recibir un milagro de parte de Dios? ¿El ser humano tiene alguna condición para recibir un milagro? Veamos lo que dice Mateo 7. Acompáñenme en sus Biblias, por favor. Mateo 7 Y el verso 11 Pues si vosotros siendo malos Sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos Dará buenas cosas a los que le piden Quizás para ustedes Se nos diga, bueno, sí, debemos pedir Debemos hablar con Dios Y si vamos por allá en el libro de Malaquías Capítulo 13 El verso 10 Nos habla de que Dios quiere abrir las ventanas del cielo Y derramar hasta que sobreabunden las bendiciones, los milagros Pero hay un texto que nos dice Dios hace que el sol salga Que nazca ¿Sobre quiénes? Sobre los justos y también sobre quiénes? Los malos La condición para recibir un milagro de Dios Es ser su creación Ser su creación Ser su naturaleza La naturaleza gime, pide un cambio El ser humano también Ahora, a veces nosotros pedimos y pedimos y pedimos Y no recibimos Porque no sabemos cómo pedir Pero la Biblia nos dice algo interesante Debemos hacer preparativos para recibir milagros de parte de Dios Vamos a ir al libro de Hebreos El capítulo 11 Mi mamá me hizo aprenderme este capítulo completo Entonces no sé por qué lo estoy buscando El verso 6 dice Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario Que el que se le acerca Crea que le hay Y que es galardonador De los que le buscan ¿Cuál es el preparativo que yo debo hacer para recibir el milagro? Tener fe Creer que mi Dios puede Y va a suplir la necesidad que tengo Hebreos 11 El capítulo El verso 33 Nos empieza a hablar de lo que nosotros necesitamos Necesitamos Lo que nosotros necesitamos para que este milagro funcione en nuestras vidas En otras palabras De que me sirve un milagro El verso 33 me dice Todos ellos hablando de los héroes de la fe Por fe conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon bocas de leones Apagaron fuegos impetuosos Evitaron filo de espada Sacaron fuerzas de su debilidad Se hicieron fuertes en batallas Pusieron en fuga Enemigos o ejércitos extranjeros Aquí encontramos lo que nos sirve el milagro El milagro nos sirve para trabajar para Dios El milagro me sirve para conquistar El reino de los cielos El milagro me sirve para llegar a un destino Y la pregunta es ¿A dónde me lleva el milagro? ¿A qué lugar? ¿Hacia dónde voy? El milagro que Dios ha puesto en tu vida Te llevó hasta este lugar Cada uno de ustedes está aquí Por causa de un milagro Cada uno de nosotros estamos aquí Porque Dios ha hecho un milagro en nuestras vidas Aún aquellos que nos ven Están viendo la transmisión Porque Dios ha hecho un milagro en tu vida Y está haciendo un milagro en tu vida Un profesor una vez me dijo Si Jesús viene en este momento Y tú estás en comunión con Él Tú estás donde deberías estar Y a veces nosotros nos preocupamos Y decimos Bueno, ¿por qué medicina me toma siete años? ¿Y por qué teología tengo que estar cinco años aquí? ¿Y por qué tengo que estudiar todos los semestres? ¿Por qué? Porque Dios te tiene aquí Y ese es el milagro que está cumpliendo en tu vida El milagro de la preparación Para que tú también seas un instrumento de milagros El compañero había leído el texto en Mateo 28 y el verso 20 He aquí estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Ese es el milagro más grande La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas Y ese milagro garantiza que Jesús está con nosotros Segunda de Timoteo 4 Y vamos a leer El verso 7 en adelante Y tomen esto como consejos de nuestro hermano mayor Pablo He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Por lo demás Me está reservada la corona de justicia La cual me dará el Señor Juez justo En aquel día Y no solo a mí Sino también a todos Los que aman Su venida Dios quiere continuar Siendo un milagro en tu vida Si te ha traído hasta este lugar Estás en este lugar Deja que Él continúe Guiando tu vida Para hacer un milagro para Dios El primer texto que se leyó Durante esta tarde Se encontró en Hebreos El capítulo 12 Y con este terminamos Hebreos 12 1 Ya que hemos entendido que Dios provee Ya que hemos visto por medio de los testimonios Hemos visto que Dios provee milagros en la vida de los que piden Y los que quieren la venida de Jesús Nosotros también Teniendo en derredor nuestro Tan gran nube de testigos Despojémonos de todo peso Y del pecado que tan fácilmente nos asedia Y corramos con paciencia Estudiemos con paciencia Esforcémonos con paciencia La carrera que tenemos por delante Puestos nuestros ojos En Jesús El autor Y el consumador de nuestra fe El cual por el gozo puesto Delante de Él Sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Y se sentó A la diestra Del trono de Dios Yo quiero ser un milagro Para Dios hoy Y espero que ese también Sea tu anhelo Que Dios les bendiga